¡Hola chicos! ¿Qué tal? Mi nombre es Jaqueline, me puedes decir Jackie una vez más. Si yo sé, van a decir otro video, bueno sí, sí, otro video, pero esta vez vamos a ver qué es lo que nos prepara la campaña número 2. Así que vamos a descubrir cada uno de los catálogos, pero no se muevan, por favor. Quédense intactos, no se muevan. Bueno, me he cambiado de Austin, de look, porque ya está haciendo frío, así que no sé por qué me pide las gafas de sol. Pero bueno, ya me dio frío, yo soy frioleta. Bien, vamos a descubrir los catálogos de la campaña número 2 que nos trae. No se preocupen, que yo voy a ver, pero aquí en la parte de aquí, en esta parte de acá, ustedes van a ver con más detalle el producto que les voy a mostrar. ¿Bien? A ver, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con la B, algo de calidad, lo mejor en este caso. Les B nos trae la portada de la cantante, actriz mexicana, Maiche Peroni. Los que saben de RBD, saben quién es ella. Yo no he visto RBD, yo me he visto las canciones. Pero bueno, en este caso, ella nos trae los nuevos colores de, en este caso, de Rural Intense. Disculpe mi inglés. Son los tres nuevos tonos, ¿ok? Tres tonos, pero veo cuatro. El tono Red Forest, Salt Malva, Cinnamon Nude y Wynnet Punch. Y de regalo, por comprar uno de estos labiales, me viene una limpiadora, Libertec Dough Fits, por la compra de los tres tonos. Los nuevos tronos de Le P. Bueno, obviamente que la textura de este labial es deliciosa. Estos tonos son fáciles de usar, tanto en el día y en la noche. No he utilizado ninguno de los labiales, pero siempre a Le Ver te va a dar una calidad en el producto sensacional. Ustedes van a ver aquí. Mejor me pongo un costadito más, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando, porque dicen, Jackie, ¿qué estás hablando? No lo muestran. Bien, yo les voy a mostrar de igual manera en la parte de aquí, para que ustedes vean más detalles, porque si lo muestro así en el catálogo, no lo van a ver muy bien. Bien, pero de igual manera, vean cómo es en la cortada, ¿no? Bien. De ahí vemos, bueno, los clásicos, que son los perfúmenes. A ver, vamos a ver qué más. Los polvos. Bien, si te falta un polvo. Me raro, ¿no? Si te falta un polvo compacto, de, en este caso, de Le Ver, bien, bien, les comento que está en 50% de descuento, 43 soles aquí en Perú. Este polvo controla el brillo, sus finas partículas absorben el brillo y deja la piel impecable. Bien, tiene acabado mate, alta cobertura, textura compacta, así que, si ustedes quieren un buen polvo compacto, pues, acuérdense de que está con el 50% de descuento en Le Ver. Bien, vamos a seguir con Le Ver. Esto no pasa, porque estoy estresada. Les comento que hoy ya es mi último día de vacaciones, así que mañana voy a empezar a trabajar. Mañana van a torturar. Bien, también hay otro polvo compacto, perdón, hay una base en polvo, que es la base Clarite, textura compacta, alta cobertura. Cuando es alta cobertura, aprovechen, chicas, que queda sensacional el resultado en tu rostro. Es acabado en mate. Te comento que desde la primera aplicación, es 100% corrección visible de todo tipo de manchas. Y en la segunda semana de uso continuo, el 95% de mujeres que probaron ese producto, presentó reducción de intensidad de manchas. Yo, por ejemplo, tengo manchas en la piel por el tema del verano, o a veces el tema del acné también, tú te estás ahí rascando el granito, apretando el granito y te queda mancha. Así que, este polvo me han recomendado bastante, así que yo estoy buscando un polvo compacto justamente, así que vamos a aprovechar esta promoción. Está al 50% de descuento, 56 soles. Bien, tiene muy buenos resultados. También me preguntaron mis clientas sobre el kit de cejas. Este kit de cejas, les comento que es sensacional. Yo no utilizo este kit, yo utilizo en este caso del Oh My Brown de Saison, pero siempre es bueno probar nuevos productos, sobre todo si es de level. Y me han recomendado bastante mi líder, sobre todo este producto me han mandado videos, que da muy buenos resultados. Les comento el modo de uso. Tiene, en este caso, cuatro partituras, cuatro separaciones, por las cuales, una de ellas, es para definir tus cejas, con la brocha, o la parte de abajo, pues obviamente que te viene con algunas brochitas. Bien, y esta brochita ayuda sobre todo a rellenarlas, ¿no? Las cejas que tú no tienes hasta marcadas, y te falta, obviamente que esta brocha te va a ayudar bastante. Y aquí justamente tienes lo que es la sombra en paradenador de tus cejas. Y tienes otra opción, fija tus cejas, tus cejas, perdón, con el cepillo, péngalas y aplícalas con el gel fijador. Viene con un gel fijador, es muy bueno, porque ese gel justamente también te permite, a que las cejas crezcan. Si no tienes cejas, pues este gel te va a ayudar bastante. Bien, como tercera opción, dale color y profundidad a tus ojos. Mire, también viene una sombra, que es lo más importante. Si tú no crees que solamente es por cejas, pues también viene sombras. Con el aplicador esponja, aplica la sombra beige, que es un color beige, el color beige es hermoso, color izquierda prácticamente, en la cuenca del párpado, y difumina. Bien, también tienes la segunda opción, aplica la sombra más oscura. Puedes también tomarlo como sombra, aplica la máscara, perdón, aplica la sombra más oscura, desde la esquina del ojo, y difumina hacia el centro, para crear profundidad. Esta paleta tiene de todo. Tienes gel fijador, para rellenar las cejas, la sombra, y también para delinear tus ojos. Mire, delineador de ojos, utiliza el pincel, con la sombra húmeda, para delinear. Esta paleta lo tiene todo. Está en 50% de descuento, así que aprovechen, 47 soles, está hermoso. Bien, siguiendo, a ver, voy a anunciar algunos productos, que siempre es bueno, promocionarlos. Bueno, obviamente que siempre, les voy a indicar, que el desmaquillador, del level, es lo máximo. Veo de que también, está en promoción, 48 soles. Les comento, son dos fases, de este producto, del level. La primera fase, en este caso, es la fase oleosa, y la segunda fase, es la fase acuosa. Bien, acuosa. Bien, ¿qué es lo que hace la fase oleosa? Retira el maquillaje, y a prueba de agua, y de larga duración, si dejar residuos grasosos. Y la fase acuosa, lidera la piel de impurezas, hidrata, y brinda suavidad. Les voy a traer el producto, para que más o menos, tengan una idea, por qué es que son dos fases, de repente no lo han visto, así que, les voy a mostrar. Bien, acá voy a traer el producto, para que más o menos, tengan idea, de qué son las dos fases. Ahorita yo lo acabo de agitar, lamentablemente, tengo la costumbre de agitarlo, porque para que tengas, el resultado desmaquillante, en tu piel, es genial, o sin agitarlo, obviamente, pero más o menos, para que ustedes se den cuenta, son dos fases. Esta es la primera fase, y esta es la segunda fase. Bien, una vez de que tú, ya estés por dormir, obviamente, tienes que tener el error, de dormirte con el maquillaje, pues lo agitas, y te desmaquillas. Esto es lo mejor, lo lindo, es un producto sensacional. ¿Y sabes qué es lo más importante, chicas? que en el catálogo de la campaña número 2, hay una súper promoción, como le indicaba, 48 soles, el desmaquillante, y te llevas, de regalo, otro, pero en un tamaño más pequeño, de 45 mililitros, pero te llevas prácticamente, un horario y un mediano, para prácticamente, depende, ¿no? de tu uso, porque no es necesario, tampoco echarte tanto. ¿Bien? Yo me pedí en la campaña pasada, y ustedes se dan cuenta, no lo he utilizado mucho, y hice como un maquillo, todos los días pedíme a trabajar. ¿Bien? A ver, viendo más con la campaña número 2, algo que me, que pueda resaltar, bueno, veo que la mayoría, de esta campaña número 2, hay bastante, 50% de descuento, chicas, si ustedes tienen a su constructora cerca, y quieren productos de level, y que están al 50% de descuento, pues pueden aprovechar las ofertas. Bien, les comento, la, el perfume Lienzo, en la presentación Temps, bien, les comento, que si ustedes, compran su Lienzo, pues, más, eh, digamos, que te sale la fragancia, más, un bolso, a 139 soles, este bolso, se ve muy elegante, el color es, hermoso, es un color, eh, un azulito, marino, bien, el bolso, tiene una gran capacidad, es material tipo cuero, con una salgadora, se ve que es un tamaño regular, así que, si ustedes quieren aprovechar, este lindo bolso, y tu perfume Lienzo, que obviamente, que es riquísimo el aroma, pues, te puede llevar a estar súper promocion, a 139 soles, bien, eh, otro dato más, vamos a ver, vamos a ver, bueno, los perfumes clásicos, eh, bien, hombres también, bueno, fuera que los hombres también vengan en la caja, pero no, no vienen en la caja, solamente vienen, wow, bien, un producto que también me ha salido bastante, es, eh, este hermoso Linen Spurs, que justamente, es un tratamiento multi beneficios para el cabello, les voy a indicar al detalle, estos beneficios de este producto, pues, tienen 7 óleos, que vienen a ser, argán, adebeldum, jazmín, flor de porcelana, flor de loto, mazadamia, moi de tatí, ojalá que todo lo que haya dicho, se haya pronunciado bien, pero los beneficios, es la siguiente, disminución de frizz, la que luchamos con el frizz, pues, frizz, ¿verdad? Pues, este es un producto sensacional, te da suavidad, te da brillo, hidratación, vitalidad, reducción de puntas abiertas, lo que yo sufro, y lo mejoro todo, fortaleza, yo hasta ahorita no me lo he pedido, pero ya va a haber el momento, que me lo tengo que pedir, ya he visto el resultado, con mi compañera anterior, que está hermoso su cabello, y lo mejor de todo, es que repara hasta 6 meses, de daño, desde la primera aplicación, este producto es hermoso, es muy bueno, si quieres invertir en tu cabellito, quieres que tu cabello luzca sensacional, pues, este producto no te lo puedes perder, y está en promoción a 39 soles, aquí en Perú, bien, bien, y obviamente, el perfume Lianzo, también en la marca tradicional, también está en oferta, 92 soles, bien, este es del catálogo, de la campaña número 2, que viene todos tus productos en oferta, proveen chicas, aprovechen, y chicos también, bien, ahora vamos a seguir, con Essica, vamos a seguir con Essica, Essica nos trae, los, en este caso, los, 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 disculpen chicas, Essica nos trae los, la nueva fórmula, presentación, de, color fix, maquillaje, a prueba de, todos los labiales, de color fix, y también, los delineadores, de punta, fina, delineadores, obviamente, bien, me parece, no, son los mismos tonos, bien, pero, el delineadores, es, plumón, tatú, hay, dos, dos, dos presentaciones, de, de plumones, que es una punta angular, y una punta fina, si, bueno, dice que es máxima precisión, para trazos más finos, que es la punta fina, y la punta angular, crea diferencias, en los oros de línea, en un solo trazo, es a prueba de agua, muy importante, y, se aplica en segundo, y dura por horas, si el labial, te dura por horas, que es el color, fir, duotatú, que no me duraba bastante, pues, también debo imaginar, creñador, también dura por horas, así que, vamos a ver, que tal, nos va con este producto, justamente, tengo ahorita, el labial, pimienta caliente, hermoso, de, color fix, pero, iconi, iconi, no es el duotatú, bien, bien, les comento, que el labial, de tatú, bien, de color fix, está en promoción, 18 soles, 90, usualmente, están 30 soles, así que, si a ustedes les encantó, los labiales de color fix, pueden aprovechar, la promoción, bien, bueno, también veo, que hay, máscaras de pestañas, a mitad de precio, muy buenos, a mitad de precio, aprovechen chicas, otro producto, que también, vamos a ver, vamos a ver, bien, les comento, que estas sombras, he visto, en muchas youtubers, que son especialistas, en maquillaje, y otras, iguales, que yo, que hacen videos, estas paletas, de color, y fijación, ultra extremo, son dos paletas, es una paleta, Strand Pro, y la otra paleta, que es, Midnight Rock, he visto, muy buenos resultados, en esas paletas, a diferencia, de las paletas, que yo pruebo, en Saiso, que, usualmente, no me dura tanto el color, o no tiene tanta pigmentación, pero, creo de que, esta paleta, cuando lo he visto, en otras youtubers, pues, se fija bastante, el pigmento del color, y los resultados, son, buenazos, así que, yo me voy a pedir, una de estas paletas, para, Año Nuevo, porque claro, este producto, no, esto viene, para Enero, lo tiene que hacer, en la campaña, número uno, si, porque, Año Nuevo, Look Nuevo, todo nuevo, así que, estas paletas, yo las recomiendo bastante, he visto, muy buenos resultados, chicas, y está en promoción, 49 soles con 90, bien, vamos a seguir, vamos a seguir, bueno, siempre, chicas, nos traen las promociones, del 2x1, 1x2, 3x4, no sé, pero, siempre es bueno aprovechar, esas promociones, chicas, si ustedes quieren, renovar de labiales, así que, aquí nos ha traído, un labial, a 24, 90, si tú quieres, dos labiales, te llevas, dos labiales, a 34, 90, estos son labiales, en barra, bien, y, en este caso, los colores, bueno, son los clásicos colores, bien, tienen muy buena intensidad, de color, mayor duración, así que, aprovechen las ofertas, bien, les comento, que también hay promociones, de esmalte, yo tengo que renovar, de esmaltes, los esmaltes, están a 11 soles, 90, está hermoso, estos colores, si ustedes, quieren renovar, pues, esa es una buena opción, en la campaña número 2, algo que me encante, ay, 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 bueno, y ya no, ya no tengo a qué regalar, puede ser mi papá, tal vez, este reloj, para hombre, está, bellísimo, bellísimo, me enamoré de este reloj, es más, también hay otro reloj, son dos relojes, es un reloj, que es, con la correa, en cuero, marrón, y otro reloj, que es, más deportivo, bien, en color negro, está hermoso, los relojes, está hermoso, no sé por qué, me llaman la atención, los reloj de hombre, pero bueno, sigamos, 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 y para los bebés de la casa, el agú, también está en promoción, insuperable, desde, 19 soles, 90, parezco así como a la feria, lleve, 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 ya que hacer, lleve ahora, la promoción imparable, 19 soles, 90, pues, el repuesto de agú, obviamente, pero el champú de un litro, está 25 soles, 90, o solo, más está 40 soles, así que pueden aprovechar, esta promoción del agú, ya tienen varias presentaciones, hay presentación, de agú, mañanas felices, que es, suave miel de abejas, y proteínas de avena, también está, mañanas felices, champú protección completa, con el extracto propóleo, de infección, de hojas de romero, tanta cosa, pero me ve, y hay otra presentación, que es, con almendras dulces, y cremoso, carite, cuando tenga mi bebé, algún día compraré, bien, y para las chicas de la casa, la niña, la bebé, la engreída, pues, te viene, un hermoso, y su nacional, mochila de mini chic, para que vaya, toda chic, al colegio, ay, que bonito, si hubiera sido un niño, hubiera comprado, pero no soy niña, miren, les comento, que viene con divertidas estrellas, en los cierres, que hermoso detalle, el cierre con estrellita, me encanta, ay no, me encantó, me encantó, miren, 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 la mochila, lips bunny, esta mochila, con orillitas de conejito, está hermoso, ustedes saben, que el color new, a mí me llama mucho la atención, y este color es new justamente, esta mochila está hermosa, es un fashion bunny, diseño super cool, para las más chicas, y lo mejor de todo, es que también, te puedes llevar, a solo 29.90, una colección, de una cadenita, y unos aretitos, también de conejitos, como para que lleve, y lleve al colegio, tus aretitos de conejito, su collatito de conejito, y su mochila de conejito, y bueno, empezamos con Saison, Saison viene con esta portada, esta portada, viva, viva Saison, es el nuevo, es la nueva fragancia, de viva, miren esta presentación, esta hermosa, vamos a, a ver, a oler el aroma, es un aroma, fresco, frutas exóticas, flores de loto, está interesante, este, este perfume, 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 bien, como siempre, cuando Saison lanza, un nuevo, un nuevo perfume, una nueva colonia, siempre te viene con un set, y esta vez, te viene el set viva, este set viva, viene con una, bueno, obviamente el perfume, más el labial, y más, en este caso, una máscara, en este caso, por la compra de un, de cada set viva, obviamente que te viene, gratis, lo que es, el labial, que es, extra type list mate, bien, y también hay una promoción, de una mochilita, que es una mini mochila, que por la compra, de la fragancia viva, o un set viva, pues, la mochilita, te lo puedes llevar, a 39 soles, 90, si tú quieres, te puedes llevar los dos, no problema, bien, después, sigamos, sigamos, algo relegante, quiero ver algo sensacional, bien, les comento, que ahora, Saison, está lanzando, los 10 tonos, para elegir, sobre todo, tienes bastantes tonos hermosos, pero los labiales, ahora en crayola, algo innovador, es el nuevo, crayon list, acabado mate, lo más importante, es que es el acabado mate, bien, son muy bonitos, los tonos, es una punta, retrátil, por si acaso, no vais a pensar, que la vas a sacar punta, no, es una punta, retrátil, bien, hay muy bonitos tonos, hermosos, en color, en tono mocha, tono fucsia, tono rosnyu, tono malbec, tono punky, uy, si hablo todos los tonos, creo que se me va todo el video, bien, sigamos, sigamos, bien, vamos a seguir, algo relevante, quiero ver algo relevante, bien, bien, les comento que nuevamente, en la marca de mi estudio, en look, los labiales, están en promoción, bien, a mitad de precio, 15 soles con 90, si te gustan estos labiales, en estudio, en look, me encantan, los amo, pues puedes aprovechar la promoción, está ahí en todos los tonos, peach new, pink new, mawe, mocha, drum brown, drum brown, perdón, caramel, apple pock, entre otros, y si tú quieres un acabado mate metálico, también está en promoción, 15 soles 90, bien, están los tonos, purple, metal, bronze metal, te encanta ese acabado, pues también puedes aprovechar la promoción, y bueno, creo que el acabado glitter, nuestra promoción, está 19 de 90, pero también, si quieres, puedes pedírselo, bien, a ver, vamos a ver, vamos a ver, me quedo así impactada, porque estoy viendo algunas ofertas, que también ustedes pueden aprovechar, les comento, que también está en promoción, las sombras, las sombras, las clásicas sombras, que te vienen en Saison, bien, que te vienen, digamos, son una sombra de 12, que por la compra de cualquier producto del catálogo, te pueden llevar esta sombra, a 32 soles 90, así que puedes aprovechar también la promoción, también les comento, que en este caso, el perfume Sweet Cheap, también está en promoción, 33 soles 90, nuevamente el perfume está en promoción, vamos a ver, que más sigue, que más sigue, algo relevante, bien, si tú estabas buscando una mochila, súper fashion, pues, mis, te comento, que hay una promoción, una mochila, que se llama la mochila April, April, se llama así la mochila, es una mochila negrita, sí, la veo muy, muy bonita, se ve que es muy, este, espaciosa, pues, te comento, que por la compra de cualquier fragancia del saizo, no incluye promociones, no incluye promociones, ni sale, bien, te puedo llevar esta mochila a 44 soles, está muy bonita el acabado, me encanta, sí, se ve genial, tiene un último bolsillo, con cierre, es en tela polisteada, bien, sigamos, 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 algo relevante, ustedes saben, de que siempre veo algunas ofertas, nuevamente, salió la bolsa, Brialen, si te gustó esta bolsa, en una de las campañas, no recuerdo qué campaña fue, ay, no, no, se me fue, se me fue, pero te quedaste con las ganas de pedirlo, pues, te comento que nuevamente ha salido este bolso, es muy bonito este bolso, yo lo he visto a una de mis compañeras de trabajo, el color es sensacional, tiene un colgante removible, que es en forma de corazón, y tiene una asa larga, regulable, y removible también, y está en 81 soles 90, así que puedes aprovechar nuevamente, si es que no te la has pedido, bien, wow, otra cartera, una cartera hermosa, la cartera, bolso, bolso Antonella, es un color también, es muy bonito el color blanco, tener mucho cuidado también, esta cartera está muy bonita, bien, les comento que también en la parte de abajo, está el bolso Clary, que es un bolso clásico, normal, que es un color blanco, y de regalo, te viene también como un, común ese ser, en color amarillo, y te vas de viaje, tú eres aventurera, te gusta ir por acá, por allá, por allá, por acá, pues también, te comento que ha venido un nuevo maletín, el maletín se llama Sweet Day, bien, este maletín es un color marroncito, está bonito, sí, está muy bonito este maletín, está, 4 soles 90, bien, y bueno, también hay otra mochila, la mochila Marsella, les comento que yo me pedí el maletín Marsella, ahora viene la mochila Marsella, incluye como un pompón, algo muy inusual, y en la parte de abajo, podemos ver el estuche de aretes, que es el estuche Fortune Love, que te viene como nueve, nueve pares de aretes, perfecto, sí, me encantan estos pares de aretes, está bonito, me gusta el larguito, sobre todo, y bueno, si te falta una billetera, no, una billetera no, es un portatodo, si te falta un portatodo, pues, te puedes pedir este portatodo Sabrina, este portatodo te viene para que puedas ingresar, también para tu celular, bien tus tarjetas, ya si te roban, ya se llevan con todo, pero bueno, lo bueno es que, siempre digna, siempre fashion, nunca digna, bien, y bueno, también viene lo que es un morral, un morral se llama Keep Ink, que es una tela en nylon, primera vez que veo, es un morralito así, es un nuevo morralito, bien, lo de bueno es que es un material resistente, según lo que dice el catálogo, sí, está genial el morralito, y bueno, en la parte de abajo, podemos ver la mochila Jade, que es en tela poliéster, que te viene con un portalato interior, para que pongas tu lacto, no viene con las, viene con una porta lacto, y bien, también viendo el nuevo bolso Flavia, este bolso está hermoso, tiene, es un color bronce, tiene bolsillo interior con cierre, en material tipo cuero, está genial, cuando veo bolsos y bolsos, yo me quedo mirando el detalle, que tal será, bien, te comento que sigue el bolso black, este bolso, es un material también tipo cuero, con poliéster estampado, es una nueva tendencia, la tendencia se llama book bank, quiero pensar que es así, y en la parte de abajo, podemos ver la billetera Starlight, bien, es una billetera clásica, que te viene con una estrella metálica, en la parte de aquí, podemos ver, este reloj está hermoso, me encanta, es un material tipo cuero, también, bien, también te viene con, aparte también te puedes llevar una pulsera, la pulsera se llama, es, que es en metal, bien, te viene con varios dijes, incluye los dijes, bien, estar bonito, los dijes son bien llamativos, corazoncito, y también te viene una rueda, y, si te encantan los anillos, pues puedes aprovechar, este set de anillos, sweet hairs por tres, tienen tres anillos, es hermoso, sí, como para que tengas, todas las manos ocupadas, miren mis manos, no hay nada, excepto la pulsera que me regalaron, una pulsera simbólica, bien, pero, bueno, creo que me hace falta un nuevo reloj, me hace falta, no sé, voy a ver, vamos a analizar, bien, bien, nos vamos de viaje, pero falta por supuesto, bueno, así dice la portada, vamos de viaje, ¿qué es lo que te puedes llevar para tu viaje? mira, te comento, te puedes llevar un tomatodo, no sé, siempre es bueno llevar un tomatodo, que es el tomatodo drink ag, que es en plástico, tiene capacidad de 600 miligramos, bien, te viene con una frase, enjoy that right, bien, la segunda opción, tu bolso, obviamente, tu bolso, para que cuando vayas de viaje, estés en la playa, pues tienes que llevar tu bolso, obviamente, ¿no? tu maletín, que tienes que llevar lo básico, aunque creo que las chicas no llevamos lo básico, llevamos mucho más, bien, utilidades, utilidades, ¿no? en este caso una almohada, para que te relajes, esta almohada es inflable, también te viene en este caso, ah no, solamente es la almohada, y por último, la toalla, una toalla vitamin C, es una toalla, te viene enrollada, 9 por 9 centímetros, en microfibra, bien, la toalla, súper práctica y ligera, sí, está llamativo, y bueno, ¿qué nos trae nuevamente Saizo? les comento que Saizo quiere que tú tengas orden, sí, quiere que ya tú organizes tus cosas, pues chicas, tienes que organizar, para eso Saizo te trae el nuevo organizador Next Level, bien, es un organizador práctico, sí, hay que verificar las medidas, puedes usarlas juntas o separadas, bien, el color es llamativo, un rosadito clásico, bien, también en la parte de abajo te viene con un monedero, un monedero, dice monedero posterior con cierre, no me gusta este monedero, pero bueno, si te gusta, puedes pedirte, y creo que lo que voy a aprovechar, son las brochas, brochas, Wittin Spur, no sé si mi dulce está bien, pero bueno, te comento que es lo que incluye, en todo este, tubo, que es un tubo en plástico, me vienen las brochas, para el alineado, para las cejas, para las sombras, otra vez sombras, me supongo que para la parte de acá, las sombras, para la parte, ay, no sé cómo decirlo, bueno, ya, te viene con dos brochas de sombra, un peine de pestañas, un peine de cejas, un iluminador, un rubor, para polvo, esto de acá tiene todo, 41 soles 90, así que aprovechen, chicas, aprovechen, si ustedes quieren renovar de brocha, pues pueden aprovechar esta promoción, y nos indica el SSP, bien, SSP que lo había visto, bueno, lo clásico, el bolso, el SSP, utiliarios, glam ice, esto yo lo había visto, bien, en este utilitario, en glam ice, que te viene también con brochas, ah, no, si, te viene con brochas, en la parte de abajo, que es como un corazoncito, tienes la opción para limpiar tus brochas, así que bueno, puedes aprovechar también este producto, lo clásico, la bolsa morelia, que nuevamente ha salido, morelia, perdón, el C de collares, que es en dos en uno, también salió nuevamente, bien, para los hombres, les comento que ha salido nuevo, un maletín Apolo, me encanta este maletín, está muy bonito, es en negro con amarillo, muy bonito, muy elegante, bien, también te viene, te viene para el bolsillo lateral, para que pongas tu terno, genial, y la mochila Jack, me han comentado que las mochilas de Sison, sobre todo de hombres, no son tan buenas, tendría que ver, porque hasta ahorita no me han pillado ninguna mochila, pero esta es una mochila, que tiene con un amplio bolsillo externo con cierre, bien, si, es un color muy llamativo, un color verde, como verde militar, y tiene salida especial para audífonos, la mochila se llama Jack, bien, y bueno, que más hay para hombres, bueno, les comento que, en la colonia, Fit, está en promoción, chicos, está en 29 soles con 90, baratísimo, si te gusta esta colonia, pues aprovecha este descuentazo, y mira, te comento que en Nitro, también está en promoción, el nitro, que es el clásico, está en 49,90, muy bien, y el maletito, lo puedes llevar por la compra de cada nitro, 46 soles con 90, y la print, nuevamente, está en promoción, 19 soles 90, por la compra de cualquier producto del catálogo, y bueno, no vamos a olvidar, es todo este hermoso mini bolso, está hermoso este mini bolso, viene con, en este caso, con el colgante, con esas esterfías doradas, bien, está hermoso este maletín, 49 soles 90, viene en dos colores, el color dora, y el color martina, bueno, en cristiano, el color rojo, y el color negro, así de simple, bien, estos son los nuevos catálogos, en todo caso, a la campaña número dos, voy a hacer así también, videos, ustedes me pedían hace tiempo, Jackie, por qué no meten los catálogos, así, pero con más detalle, así que, lo estoy mostrando, igual no es lo clásico, también, esto sí no lo puedo mostrar, porque esto ya es, para las chicas, las consultoras, así que chicas, si ustedes ya han visto, el catálogo de GanaMás, aprovechen las ofertas, que eso nos asegura, una venta asegurada, así que bueno, chicas, yo agradezco, que ustedes sigan, mi canal, que se suscriban, que estén compartiendo, que le den like, y no se olviden, que para este 16 de diciembre, vamos a hacer el sorteo, de la cartera de Enzica, lo estoy al pendiente, no lo he olvidado, pero sigan por favor, los pasos, suscribirse a mi canal, bueno, seguirme en Instagram, y darle like a la foto, nada más, estos solamente son los tres pasos, pedí cuatro, pero no, ahora son tres, ah, y también quiero contar, hay un error en el video, que este es el de la campaña número 18, estaba reclamando, llamé hasta a mi líder, por qué no me vino el perfume dorsai, pero no, el perfume dorsai es para la próxima, el próximo regalo, así que, este mes me correspondía, solamente la sandwichera, así que yo estoy feliz, con todos mis premios, y ustedes también, no se olviden seguir, no se olviden seguirme, suscribirse, yo los quiero bastante, besos, besos para todos, chao, ¡Gracias!